Aplausos No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida, hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida, merecer la vida, no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas, es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad, más definida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir, honrar la vida, hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, necesidad. Merecer la vida es servirse vertical, más allá del mal, de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. No tendrá la vida, no es lo mismo que vivir, honrar la vida. La vida Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin Andar sin pensamiento Perfume de naranja en flor Promesas balas de un amor Que se escaparon con el viento Después de importar y después